Pichina y el rebotó Yo quería que me comprara muchos zapatos, muchas camisas, un trae nuevo y una colbata y por eso no más me voto Pichina y el rebotó por bandolero y abusador Pichina y el rebotó Me fui para el bronco Pichina y el rebotó Y me dejó Pichina y el rebotó 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 Por bandolero Pichina y el rebotó Y abusador Pichina y el rebotó Y desde Ponce Pichina y el rebotó Salí pa'l bronco Pichina y el rebotó Pichina y el rebotó ¡Gracias!